Hola chicos, bienvenidos a Toys on the Go. Si te gusta este vídeo no olvides dar manitas arriba y compártelo con tus amigos. Ah, y suscríbete al canal para ver nuevos vídeos todos los días. Hola chicos, bienvenidos a Toys on the Go. Pocoyo necesita su cámara para hacer la foto de fin de curso de la clase de Pepa. ¿Quieres salir con ellos en la foto? ¡Empezamos! Bueno chicos, hoy tengo una sorpresa, a ver si alguien lo adivina. ¿Va a venir alguien a vernos? Y Suiz, Pocoyo, ¿va a venir a hacernos la foto de fin de curso? ¡Genial! ¡Mira chicos, por ahí viene Pocoyo! ¡Hola Pocoyo! ¡Hola chicos! ¿Dónde quiera que nos pongamos el señor fotógrafo? ¡En la tarima, en dos filas, una arriba y otra abajo! ¿Ya habéis oído chicos? ¡Todos aquí! Muy bien, a la de tres saco la foto. Una, dos y... ¡Pocé! ¡Pis, pis! ¡No aguantar! ¡Está bien, Jogs, vete al baño, los demás quietos en sus sitios! ¡Esperó que no tarde mucho! ¡Pis, pis! ¡Ya, pis! ¡Muy bien! ¡A la de tres! ¡Una! ¡Uy! ¡Qué picaje de nariz! ¡Dos! ¡Creo que voy a... ¡Tres! ¡Ay, chis! ¡Perdón! ¡No pude evitar esto jnudar! ¡Ay, no pasa nada! ¡Vamos! ¡Otra vez a la de tres! ¡Una! ¡Pero bueno! ¿Y ahora? ¿Por qué se ha ido la luz? ¡Son los plomos! ¡Jijiji! ¡A veces fallan! ¡Enseguida lo arreglo! ¡Ya pude seguir, Pocoyo! ¡A ver! ¡Una! ¡Dos! ¡Y... ¡Tres! ¡Genial! ¡Ya está! ¡Ha quedado súper bien! ¡Ya bien! ¿Cuándo nos das las capias? ¡No creo que tarde mucho! ¡Genial! ¡Ejem! ¡Ejem! ¡Pero bueno! ¡Una llega un poco tarde y casi no me tenéis en cuenta! ¿Dónde me pongo la foto? ¡Pocoyo! ¡Creo que vas a tener que repetir la foto! ¡No! ¡Volver a empezar! ¡No! ¡Jo! Si te ha gustado, dame un me gusta y compártelo con tus amiguitos, ¿vale? Aquí tienes otros vídeos que te pueden gustar. Y aprovecho para enviar un saludo súper especial a... ¡Adiós amiguitos! ¡Nos vemos en el próximo vídeo!